Este fin de semana daba inicio la nueva edición de SICAP, el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española. Esta feria se convierte cada año en el mejor reclamo para la compra, venta y muestra de quina. A ella acudieron numerosos personajes como Ana Obregón, María del Monte o Carmen Lomana. La recién estrenada número 3 de Vox para el Senado acudió a SICAP, aunque no de la mejor forma, ya que fue recibida, según señalaba Anitatis, con pitos y abucheos cuando pisó la arena. A pesar de ello, Carmen Lomana no dudó en pararse a hablar con los medios sobre su nueva incursión en política. No tengo ambiciones políticas, voy como independiente, con Vox hay algunos puntos que tienen en su ideario que me parecen bien, otros no tanto, bueno pues como en todos los partidos. Carmen niega que se vaya a afiliar a ningún partido y asegura que ha aprovechado la oportunidad que le da Vox para que tenga una vía de diálogo y saber la utilidad del Senado. Realmente no se sabe muy bien para qué están todos los 200, creo que son 260 o 230 senadores, que no sabemos muy bien qué utilidad tiene para nuestro país. La exconcursante de Supervivientes es consciente de que es imposible que Vox salga representada, pero destaca que lo que deberíamos hacer todos es hablar por la vía política en lugar de protestar tanto. Por otro lado, Carmen Lomana ha negado que haya algo más que una amistad con el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y señala que le tiene gran cariño. Si os referís a algo sentimental, no, no ha ido nada excepto el cariño que nos tenemos. Además, Carmen se ha tomado con humor la entrada en Vox del padre de Monedero, porque como señala, cada uno elige su ideología. Mientras espera el momento de las elecciones, Carmen continúa haciendo su vida acudiendo a diferentes eventos.